Ante un gobierno ausente, al pueblo de Nicaragua lo que le ha quedado como respuesta a la situación de la pandemia y la política es organizarse por sí mismo, agrega el analista Edgar Parrales. A nivel de los gremios, a nivel de las organizaciones civiles, a nivel de los sindicatos, a nivel de las cooperativas, porque tiene que dar respuesta a la situación y prácticamente al tener un gobierno que en vez de enfrentar, por ejemplo, la pandemia, ha asumido una actitud de hacerse totalmente yo que pierdista y más bien propiciar la proliferación de la pandemia, bueno, el pueblo tiene que protegerse y lo ha venido haciendo por iniciativa de los distintos sectores. De manera que, prácticamente, aunque esté el gobierno, que es como no estuviera, y prácticamente el pueblo está tomando las medidas al respecto. Ciertamente que hubiera sido mejor una acción concertada de todos los componentes de la sociedad, desde un gobierno central, que asumiera sus propias responsabilidades y se decidiera, digamos, a trabajar con su pueblo para enfrentar este malestar. Lamentablemente, el gobierno ha asumido una actitud todo lo contrario, como que quisiera que la pandemia prolifere, como que quisiera que más gente se contagie, como que quisiera prácticamente hacer todo lo contrario de lo que ha sido recomendado por los organismos internacionales, tanto a nivel mundial, OMS, como a nivel regional, OPS. Parrales también se refirió a las donaciones que ha recibido el gobierno para dicha pandemia. Ha recibido ciertas manifestaciones o gestos de apoyo. No son muchas porque, en realidad, como no ha manifestado que hubiese problema pandémico en Nicaragua, entonces ha perdido, para el pueblo, ha perdido mucha ayuda que pudiera haberse dado, ya sea de los organismos internacionales como de diversos gobiernos. Por ejemplo, el gobierno norteamericanos ha estado dando una ayuda significativa económica a los países de la región, a Nicaragua nada, porque Nicaragua no ha demostrado ni interés en enfrentar la pandemia, ni mecanismos de cómo hacerlo. Pero, en todo caso, esas donaciones, esas ayudas han venido para el pueblo de Nicaragua. El gobierno tiene que rendir cuentas de ello. Si no rinde cuentas, tendrá un problema serio con los donantes, con los inversores, y también tendrá un problema con el pueblo de Nicaragua, porque siendo este el beneficiario de esas ayudas, este tiene el derecho de reclamarle, este tiene el derecho de pedirle cuentas. Noticias 12, Darlene Tellez